Desde hoy vamos a hablar de la película 2 de Sin Piezo Humano, el protagonista es un tipo común, no sabe nada de ciencia, pero eso sí es muy fan de la película de Sin Piezo Humano. La primera escena de esta película es Martin viendo esta película en la oficina del estacionamiento donde trabaja. Cabe recalcar que vive con su madre, quien lo rechaza, su padre abuso de él y su psicólogo lo toca cada que va a alguna sesión con él. Martin tiene un lagún con recortes, información, bocetos de cómo armar el Sin Piezo Humano. Pues este personaje ha reprimido mucho, obviamente no está bien de su mente, ha pasado por tantas cosas, eso obviamente no justifica lo que va a hacer. Y lo que hace que se termine a ser el Sin Piezo Humano de 12 personas es cuando su mamá decide romper el álbum tan preciado de Martin. Esto hace que se enfurezca y que termine con la vida de una de las personas que...